¿Qué es la legislatura de la Línea Sur? El gas y es fundamental para nuestra cooperativa y para el usuario que la legislatura hoy lo saque de aprobación. Esto dado a que necesitamos el financiamiento que nos puede dar, dado a que tanto CAPIC como YPF necesitan la aprobación de esto para seguir entregándonos. Y nosotros a su vez a la legislatura tenemos un plazo de 6 meses para ir devolviendo ese dinero. Nosotros tenemos una cantidad de dinero en la calle con los usuarios que hay un atraso en los pagos. Y eso es lo que justamente nos beneficia mucho poder seguir entregando, aguantando, dado que los cobros más cercanos nuestros están en los 2 o 3 meses y los más lejanos están a 6 meses. Es muy difícil para nuestra cooperativa poder absorber ese tiempo financiero porque es mucho dinero. Como explicaba Alejandro, que es nuestro jefe de compra, esto si nosotros no lo resolvemos produce el quebranto económico de la cooperativa. Esta semana las plantas no nos entregaron, la distribuidora no nos entregaron porque no estaba aprobado por legislatura. De los cuales tuvimos que cancelar todo el gas que, digamos, esto lo podemos hacer un tiempo muy corto si no está aprobado. Por eso es muy importante para nosotros y para nuestra cooperativa y para la gente de la línea sur hoy poder llevarnos la aprobación de nuestras legislaturas. Perdón, recordemos las localidades en las que opera Tuvete. ¿Qué es lo que pasa si no está aprobado por legislaturas en las que opera Tuvete? En backyard... En función de las provincias, perdón, el uso que las distribuidoras, YPF y CAPEX pagan en Río Negro, la provincia se hace cargo de ese cobro trasladando la deuda que Copetel asume con esas distribuidoras y nosotros devolvemos a la provincia en el periodo de 180 días y nos da un gran espacio financiero, un gran respaldo financiero para poder mantener el servicio en las localidades de la línea sur. Esto es simplemente un pase de deuda, digamos, nosotros cedemos la deuda, la provincia se hace cargo y luego Copetel devuelve a la provincia cuando los subsidios se reintegren en la cooperativa por parte del Estado Nacional. Bien, ¿de este modo se mantiene el servicio en las localidades de Copetel? De este modo podemos mantener el servicio en las localidades, podemos garantizar el servicio para todo el invierno hasta el 39 de diciembre de este año que es el momento en que deberemos volver a negociar con la provincia. Gracias. 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 Gracias.